Música Ojito es mentiroso, no me mires Tu mirada pierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Un día hasta el lunes Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito es mentiroso, no me mires Tu mirada pierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y en mi corazón se hacen pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mienten, mienten tus ojitos Y mires, mires, mires Tu mirada pierna me enloquece Y mires, tu mirada tierna me enloquece El sin tu mirada se parece A radiante el sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Mi amor también tengo sus gritos, mira mira tan bonitos Y mi corazón se hace un pedacito Y mi corazón se hace un pedacito Mi amor también tengo sus gritos, mira mira tan bonitos En mi corazón, gracias a Dios, en mi corazón